5-C5-DRT Para que tomen nota, iniciamos 22 correcaminos, así mismo con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva y una unidad de San Andrés Cholula, de Tránsito San Andrés Cholula Así mismo, si nos puedes apoyar con tu monitoreo por medio de las cámaras para detectar algún grupo de vehículos que pretenda realizar la competencia Afirma acorde en cuanto tenga alguno de inmerito Es el operativo Correcaminos A bordo de patrullas, estos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla con apoyo de uniformados de San Andrés Cholula recorren la vía Tlex Cayot Una de las vialidades que por las noches es utilizada como pista de carreras y da lugar a los llamados arrancones Detectar el grupo de vehículos o motociclistas que pretendan realizar competencias de tipo arrancones Por lo consiguiente, realizamos los recorridos sobre la vía Tlex Cayot, que es una vialidad que lo están utilizando constantemente para realizar ese tipo de competencias Así mismo, hemos detectado que en Calzada Zabaleta y Camino Real por lo consiguiente también se llegan a reunir grupos de personas Otro de los puntos detectados por las autoridades, donde se concentran para realizar arrancones Es la carretera federal Puebla-Amozoc, a la altura de la colonia Casablanca En los operativos, los uniformados han detectado que hasta familias enteras están presentes en los arrancones Son vehículos que vienen tuneados, vienen modificados Por lo consiguiente es que llegan a realizar sus competencias Llegan a participar o siguen grupos de 15, de 20 vehículos A veces nos hemos encontrado de más, más vehículos hasta 30, 40 vehículos Que se concentran, lógico, no todos llegan a participar Pero vienen a concentrarse para observar las competencias que luego siguen a realizar ellos Entre 20 a 30 años, no hablamos de, no importa Ahí hasta luego hasta la familia se concentra Sí, nos hemos percatado que a veces hasta la familia se concentra Entonces lo que nosotros pretendemos es evitar los accidentes Cuando los elementos de seguridad detectan estas carreras de vehículos Proceden al aseguramiento de las unidades El objetivo es simple, evitar accidentes por el exceso de velocidad Y que esta actividad ponga en riesgo a terceras personas Cuando se posiciona para realizar ya la competencia Es el momento que nosotros ya actuamos ahí En cuestión del aseguramiento de los vehículos En la elaboración de las inversiones En la elaboración de inventarios Y retirándolos de la circulación Que dando a resguardo de las empresas que nos apoyen En caso de que realizemos unos operativos El equipo de Canal 13 Puebla estuvo presente en un operativo Correcaminos Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Al mando del oficial Rodrigo Solís Recorrieron la vía Tlixcayot y Calzada Zabaleta En esta última, tras el aviso del C5 Detectaron la concentración de motocicletas Minutos después de la medianoche del domingo 28 de enero Presuntamente debido al exceso de velocidad Un joven impactó su motocicleta contra un vehículo estacionado Resultando severamente lesionado Se iban jugando carreritas y se estamparon Por el exceso de velocidad No hay otra cosa Las carreritas De ahí la taquería Y los vi que iba yo saliendo Y los vi como venían echando carreras ¿Cuántos eran? Tres Eran tres Pero ahorita ya son como 50 Lo agarran como pista esta avenida Es una pista A 80 mínimo han de venir Durísimo El operativo Correcaminos se realiza de forma aleatoria En diferentes vialidades de Puebla De esta manera se busca frenar conductas imprudentes Y garantizar la seguridad Con imágenes de José Manuel Cervantes Informo para Noti 13 Montserrat Navedo